Hola chicos, bienvenidos una vez más al blog de NAR. En el tema de hoy hablaremos del ballet romántico. A principios del siglo XIX el movimiento artístico de la época fue el romanticismo. Este movimiento reacciona ante la rigidez y la técnica del siglo anterior y en su lugar busca recuperar las emociones y darles más importancia. En 1830 a 1850 el ballet romántico toma forma y se produce una gran difusión de la danza que conduce a una forma de balletomanía, especialmente en Rusia donde las bailarinas eran adoradas como dioses. Y el ballet clásico se convirtió en una de las tendencias culturales artísticas más populares. Una figura de gran importancia fue el bailarino, profesor de baile y coreógrafo Carlo Blassis, que nació en Nápoles en 1795 a 1878. Fue director de la Scala Ballet Academy en Milano, Italia. Blassis es considerado el padre de la técnica del ballet, sentó las bases de un método verdadero y adecuado de la danza clásica. A él le debemos, entre otras cosas, la invención de la posición aptitud, inspirada en la estatua de Mercurio por el escultor Jean Bologna. Su enseñanza le dio al ballet una gran pinta para el futuro. Tanto el Tratado de Blassis como el Tratado de Noverre habla de la importancia de la unión de las artes en la danza. Desde entonces, quería mostrar que la habilidad de un bailarín no es solo saber bailar, sino también conocer todas las artes que se acercan a la danza. También estoy convencida de esto y creo que la cultura puede ayudar al bailarín o bailarina a crecer y ampliar su sensibilidad, con el fin de desarrollar la interpretación. A diferencia de lo que ocurrió en el siglo pasado, cuando los bailarines trataban temas clásicos y mitológicos, en el siglo XIX, el ballet absorbió la atmósfera romántica de la época y las historias de baile hablan de amores infelices y melancólicos, que a menudo se establecieron en dos lugares complementarios, el mundo real y un universo mágico y fantástico. Gracias a la evolución de la vestimenta, la bailarina ahora lleva un tutu y zapatos con dedos reforzados. Aquí la bailarina es una criatura sobrenatural y romántica que parece levantarse del suelo mágicamente, dando a los espectadores la sensación de irse un momento de la vida cotidiana. ¿Sabías que la Cirifide fue el primer ballet romántico y se presentó por primera vez en la Ópera de París el 12 de marzo de 1832? Fue interpretado por la bailarina italiana María Taglioni y cuyo padre, Filippo Taglioni, fue el autor de la coreografía. Esta bailarina fue la primera en interpretar un ballet completamente en los dedos de los pies y se dice que ella misma ayudó a perfeccionar las matillas de truco. Aquí tenemos a María Taglioni y Josep Masliel en una escena de Cirfide. En este periodo nace uno de los ballets románticos más famosos, Gise. Se presentó por primera vez el 28 de junio de 1841 en la Ópera de París, un teatro que se estaba convirtiendo en uno de los templos de la danza. Entre los bailarines de la época recordamos a Carlota Grisi, primera intérprete de Gisele, Fanny Elster, Fanny Cerrito, Lucido Gran, que bailaron juntas en un memorable Padre Cuatrino en Londres en 1845, coreografiado por el famoso Jules Perret. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias de verdad por verme hasta aquí y espero que te haya servido esta información. Y si te gustó, compártela y síguenos en nuestras redes sociales. Y si se puede, danos un hermoso like. Y recuerda mantener siempre una auténtica actitud dancística. ¡Chao!